¡Cuadro deñado a vida! ¡Evino! 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 ¡Jesús de Nazaret! ¡El que hizo los cielos! ¡Y la tierra, el mar y la fuente de las aguas! ¡El que oye todo! ¡El que ove todo! ¡El que está inconstruente todo! ¡Evino! ¡Demando que tú oigas! ¡Porque serás juzgado! ¡Ese pueblo, vuestro rito, ha recibido muchas bendiciones de él! ¡Pero lo llamado Isla del Cordero! ¡Ese pueblo, vuestro rito, ha recibido muchas bendiciones de él! ¡Ese pueblo, vuestro rito, ha recibido muchas bendiciones de él! No hay sueño de asistir, las palabras del Dios viviente, del único, están envanecidos. Creen que un día viene sobre otro y así será por eternidad. Te quiero decir una cosa, Dios viene en un día establecido para venir a esta tierra y no buscar a todos de igual, Dios es decir, ni tu dinero, ni tu propicción social, ni nada que creas relevante en esta tierra te va a salvar, soy alguien de manera y es el arrepentimiento verdadero, arrepiéndete de la razón. Aquí donde tú estás, inclínate, habla, este puede escuchar, fíjate, y arrepiéndete de la razón. Si confiesas tus pecados, si le dices al único, al verdadero, al que oye, y escribirle a todo corazón, me arrepiento, Señor, he estado en pecado, me he estado asustando, he estado deseando a la mujer de mi destino, he estado robando, he estado defraudando, he estado violando, pero yo quiero, pero yo quiero, tú, salvación y Dios. ¡Ale, te damos una conciencia, y esa conciencia te va a acusar el día de julio! ¡Ale, te damos una conciencia! ¡Trabaja! ¡Y tú no lo puedes hablar! ¡Yo te damos una oportunidad! ¡Por cuanto no te sigues, resistir la verdad! ¡Dios ha enviado el poder de mentira para que creas en la mentira! ¡Hoy! ¡Vives con miedo! ¡Crees que el gobierno te va a salvar! ¡Crees que esta pandemia te va a salvar! ¡Que va a pasar! ¡Los poderes del mundo! ¡Te están arrodillando! ¡Mira cómo están los negocios, caídos! ¡Mira cómo los poderes de este mundo han cerrado! ¡Con suspenso! ¡El suspenso de tus hijos! ¡Levanta de la lucha! ¡Porque a este pueblo se le dio mucho! ¡Y al que mucho se le da! ¡Mucho se le sigue! ¡Ensaña a tus hijos! ¡Que hay un Dios! ¡En los cielos! ¡Que viene pronto! ¡Y va a quemar todo lo malo! ¡Toda la maldad! ¡Será erradicada! ¡Ensaña! ¡Cierro nuevo! ¡Cierro nuevo sin tierra nueva! ¡Y toda esta chiquitería! ¡Será destruida! ¡Todo lo que crea! ¡No te va a traer nada si no lo arrepientes! ¡Es el único mensaje que trajo nuestro Salvador Jesucristo! ¡Arrepiéntete! ¡Que el tiempo se acaba! ¡Humíllate! ¡Pueblo de Carolina! ¡No seas cobarde! ¡No importa lo que piensas en los demás! ¡Pienso en el fin mismo! ¡Sala a tu familia de la ira que vendrá! ¡Coge tu familia de tu familia de la ira que Dios te puede decir muchas cosas! ¡Si vos tenés mucha acción! ¡No seas cobarde! ¡Estás escondido! ¡No hay nadie en la plaza! ¡Donde la vida de estar tus hijos disfrutando! ¡Pero eres un cobarde! ¡Encerrado! ¡No! ¡No hay nadie en la plaza! ¡No hay nadie en la plaza! ¡No hay nadie en el suceso! ¡¿Cómo es posible?!